Blanco y Negro presenta Cada esfuerzo Y que te sigues viendo espectacular La más pequeña Tiene ese brillo que tiene en tus ojos Y ahora está por empezar a caminar Y su sonrisa se apodera de mi vida Soy el hombre más feliz Desde que te conocí, amor Y hacerme viejo junto a ti Será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano Como dos enamorados Caminando hacia el café Donde un día te besé Que soy el más afortunado Por tenerte aquí a mi lado Créeme Que aunque pasen muchos años Te amaré Vengo del futuro Para pedirte que no tengas miedo Y que confíes que lo nuestro será eterno Y que yo soy el que tus pasos va a cuidar Soy el hombre más feliz Desde que te conocí, amor Quiero saber que tú Saber que estás aquí Y hacerme viejo junto a ti Será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano Como dos enamorados Caminando hacia el café Donde un día te besé Que soy el más afortunado Por tenerte aquí a mi lado, créeme Que aunque pasen muchos años Te amaré Y que aún seguimos de la mano Como dos enamorados Caminando hacia el café Donde un día te besé Que soy el más afortunado Por tenerte aquí a mi lado, créeme Que aunque pasen muchos años Te amaré Vengo del futuro Para decirte que estamos juntos Donde un día te besaré ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!